Es ahora la hora de sacudir la raíz y volverla hacia el cielo, la hora de deslizar bajo la puerta honorable del hombre sin baldón y sin tacha un grito débil, bajo la del cobarde una ocasión de muerte, bajo la del avaro una súbita apetencia de vida, bajo la del cínico un pensamiento compartido, bajo la del creyente la verdad que repite sin saberlo, bajo la del necio amparado en sus dogmas un globo de color del cielo libre, bajo la del triste un niño, bajo la del niño toda la luz del mundo y bajo la gran puerta del mundo la palabra que haga saltar los duros goznes, dar paso a la riada, forzar la sombra en su estallido, el tuyo, libertad.